Hasta mañana Rebeca, te quiero tanto, te dirá hasta mañana, Rebeca, toda la noche me voy a cantar La, 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 la... Hasta mañana Rebeca No te detardes Mi vida Hasta mañana Rebeca Espero que no vas a olvidar Rebeca, Rebeca, te quiero tanto, te invito a parar ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!